¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Hay alguien justo aquí, viviendo en mi interior En este mundo ya estoy muerta y no renaceré Así no puedo ver que te ríes de mí Sin respirar, tengo que aguantar el caos que formé No puedo más, ya no puedo más con esta confusión Destrúyalo o frenate, alócate, relájate, encuéntrate o cálmate Lo malo del mundo lo está distorsionando Y yo me quedo sin hacer nada Hay tantas cosas que ya no puedo ver Me estoy perdiendo en este mundo que ha dibujado alguien Tan solo sé que no quiero hacerte duño Lo recordaré, por siempre sin duda Viviendo cegueras La soledad no tiene fin Me atañará en esta luz Mi mente apuñalará Ya no podré reírme Te frenarás, te atarás Te frenarás, te atarás Te frenarás, te frenarás Te frenarás, te frenarás, te atarás Y nuestras almas perdidas se cambian Personas que se morirán atadas a la soledad Destruyelo, ordenate, alócate, bailájate Y tus suegras ya me despierte Lo malo del mundo me está distorsionando Y yo me quedo sin hacer nada Hay varias cosas que ya no puedo ver Las he perdido en esta gran persona me siento sola Y nada más me encontré en el futuro Que se deshace en esta confusión Continuarás viviendo No lo abertaste, no lo abertaste No lo abertaste, no lo abertaste El mundo que encima se ha paralizado Es un paraíso que no ha cambiado Lo recordaré por siempre sin duda